¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de la temporada 2024 de Más Motor! Hoy les ofreceremos un completo repaso de lo que dejó la tercera fecha del campeonato Copet Rally Móvil. Nos trasladaremos a los espectaculares paisajes de la región del Bío Bío para desglosar todo lo que pasó en Arauco, donde se dio una carrera espectacular en todo sentido. Prepárense para revivir los momentos más emocionantes, las maniobras más audaces y los desafíos que enfrentaron los competidores en Más Motor. El tercer capítulo de la temporada 24 del Copet Rally Móvil tuvo como epicentro la comuna de Arauco por primera vez en la historia del torneo nacional de rally. Todo este tiempo, durante meses que se está preparando y por fin llegó. Y algo que hace visible a la comuna, entonces me gusta mucho lo que se está viendo. Estamos esperando con ansias que llegue septiembre para venir a ver el WRC. Así que estamos muy contentos y felices de que ocupen nuestros caminos de la provincia de Arauco. Esta cita se dividió en dos etapas de cuatro tramos cada una. Todos ellos parte del recorrido de la que será la fecha mundial chilena a disputarse entre el 26 y 29 de septiembre. El parque de servicios se montó en el área de descanso de Orcones frente a la celulosa Arauco al costado de la ruta. Una satisfacción que tenemos como comuna de Arauco y agradecidos en realidad por dar nuestra tremenda oportunidad. No es solamente una fiesta deportiva sino también una oportunidad para el turismo, una oportunidad para la economía local de la comuna. Antes de la acción deportiva una actividad especial tuvo lugar el jueves por la mañana. Los pilotos Martínez Cuncio, Mario Parra y la navegante Javiera Román visitaron varios establecimientos educacionales con el propósito de acercar el automovilismo a los niños. Poder venir a mostrarles un poquito de nuestro mundo ha sido increíble. Para mí la verdad me encanta, me llena el alma venir a compartir con ellos y verlos felices. Así que me parece una muy buena instancia que crearon. Muy bueno de que el Copec Rally Móvil haga este tipo de actividades donde los niños se pueden acercar a nosotros fotografías, premios, regalos. Ojalá que a los niños les sirva para el futuro para que tengan como referente a nosotros y puedan algún día ser pilotos o navegantes. Como parte de la iniciativa Viva Leer de Copec, el reconocido Francisco Chaleco López y el productor general del Copec Rally Móvil, Felipe Horta, incursionaron por la escuela Boca Bio Bio Sur fomentando la lectura entre los niños y jóvenes como parte del programa que dona bibliotecas a diferentes colegios del país a través de un concurso público. Me encantó esta visita y no solamente estar en el rally en la parte competitiva, sino que también entregando nuestra experiencia de día con Felipe, con el equipo, a estos alumnos al futuro de nuestro país. Como es costumbre, se efectuó luego la conferencia de prensa en la Casa de la Cultura de Arauco con la presencia de autoridades locales y regionales. Carabinero de Chile ha dispuesto servicios preventivos en las rutas para poder llegar a los lugares donde se van a realizar los prime y el lanzamiento que va a realizarse en la plaza de nuestra comuna. El Shakedown, la primera toma de contacto con estos caminos del Bío Bío, se llevó a cabo el viernes en medio de una tarde soleada y fría en un sector de 5 kilómetros 580 metros de extensión que trepaba varios metros en altura alrededor de los cerros contiguos Arauco. A pesar de hacer un semitrompo en su primera pasada, en la segunda vuelta Martínez Cuncio bajó un segundo seis décimas, el mejor tiempo que hasta entonces estaba en poder de Alberto Heller. En la categoría RC4 a bordo de un Opel Corsa Rally 4, Mario Parra volvió a ubicarse al tope de las posiciones, superando por dos segundos seis décimas al Peugeot 208 Rally 4 del ecuatoriano Diego Serrano que ya insinuaba su óptima adaptación al itinerario chileno en su primer contacto con los bosques del centro sur del mapa. La ceremonia de partida empezó con la flota Maxus de seguridad que la marca china aporta oficialmente a la disciplina con las camionetas que abren la ruta y verifican que todo esté en orden antes de largarse cada sector. El desfile de los autos de carrera se inició con las tripulaciones de la clase N4 como el Subaru de Jimmy Yáñez con Sergio Barrera binomio de los Andes y los Mitsubishi Lancer de Pablo Vigit con Carlos Escobar y Guillermo Valper con Mauricio Ferman. Una instancia emotiva fue la protagonizada en su For Fiesta R2 por los locales Santiago y Claudia Medina padre e hija respectivamente conocidos en esta localidad por su rol comercial y su solidaridad cuando se los precisa. A los Medina le siguieron los Peugeot 208 de Harold Cohen y Hugo Gajardo y Rodolfo Iglesias y Paulina Nasser. El Renault Clio R3 de Max Sfeir y Carlos Garrafa y el Volkswagen Gol 1.6 de Wilson Ramos y Sebastián Vera. Carlos Campos mostró el Citroën DS3 en el que lo acompaña Jorge Orellana como actuales monarcas R3 previo al ingreso del 208 Rally 4 de los líderes de esa categoría Felipe Arenas y Sebastián Arancibia. Desde Castro Lucas Palma subió a la plataforma junto a Joaquín Riquelme en su Peugeot. José Quesada y Alan Bascur cruzaron en formación con el cuarto vehículo de producción presente el Subaru de Raúl Viller y Guillermo Cárdenas. El segundo binomio proveniente de Ecuador en correr en el Copec Rally Móvil el formado por Diego Serrano y Daniel Galarza vino a continuación con el 208 Turbo que exhibía los colores de su bandera el cual dio paso a una unidad similar la de Carlos Prieto que lleva por segunda temporada a su lado al San Juanino Juan Cruz Varela. Al Puerto Montino lo sucedió la dupla río-platense integrada por Ignacio Gardiol y Rubén García. Mario Parra y Matías Leiva mostraban el Opel Corsa con el que se habían impuesto en mayo en la competencia anterior. Desde Perú Jorge Martínez con José Aros y André Martínez con Matías Aranguren presentaban sus Hyundai y 20N. Los campeones argentinos de Rally 2023 Martínez Cuncio y Javier Arromán desfilaron con el Skoda Fabi Rally Docebo de Point Cola Racing. El Team Roselot debía llegar con cinco vehículos pero lo hizo con cuatro. Los dos Citroën C3 Rally 2 de Gerardo Roselot y Marcelo Bricio y el de Tadeo Roselot con Sebastián Holguín el Citroën de C3 de Tomás Gallardo y Andy Salvo y el Peugeot antes exhibido de Cerrado. El dúo ausente al no recibir el piloto y la alta médica de una intervención quirúrgica fue el de Emilio Roselot y Tomás Cañete. Posteriormente hicieron lo propio los C3 de Joker es decir los de Alberto Geller y Luis Allende y Pedro Geller y Pablo Oll. Jorge Martínez y Alberto Álvarez saludaron al costado del Fabi RS de Cebetech y Eduardo Kovacs con Fernando Musano desde su Fabi R5 que se encuentra a la venta mientras su propietario se procura un auto nuevo. Fulcopec presenta Los Vivaldi porque acumulamos juntos canjeamos y disfrutamos en pronto se repugan a todos y no dejamos descuentos canjeamos y recompan si vienes y vienes y promociones y promociones Súmate a las más de 4 millones de personas que aprovechamos los beneficios del programa Fulcopec Ponte Vivaldi inscríbete y vive a Fulcopec Durante la etapa inicial una de las primeras deserciones fue en la PE2 la de Palma como consecuencia de una salida del camino casi en el mismo lugar abandonó por problemas técnicos Felipe Arenas en tanto que en el siguiente tramo se retiraba Santiago Medina con su fiesta cuando lo fuimos a revisar ante María Las Cruces se cortaron dos pernos de los tres del soporte de la caja así que por precaución obviamente decidimos abandonar para poder reparar bien y reenganchar mañana Sebastián Vera acompañaba otra vez a Wilson Ramos sobre el gol estándar de la escuadra GT2i en el marco del proyecto que tiene como finalidad originar una división monomarca en el futuro que la categoría de entrada al campeonato no sean tan costosas y podamos tener nuevos pilotos como Mimo Wilson de que lo más seguro pasa en una categoría más grande en el futuro Tomás Gallardo nieto de Gerardo Roselot que fundó la estructura Viña Marina comenzó con buenos parciales y el pie derecho bien entrenado a los mandos del DS3 que ya fuera campeón con sus tíos y primos aliviar mucho los neumáticos acá recién estaba hablando con el ingeniero del equipo me dio un par de tips para una parte de estrategias para cuidar los neumáticos al finalizar la jornada Gallardo culminó en la sexta posición de la categoría RC4 y primero en la subclase R3 con regularidad y estrenando motor Carlos Prieto terminó quinto sobre su pulle 208 rally 4 Diego Serrano se entreveró con el lote de vanguardia en todo momento e incluso fue segundo en lota la especial más larga transformándose en una grata revelación para propios y ajenos nos vamos acoplando poco a poco a los pisos chilenos algo diferente a lo que estamos acostumbrados al Ecuador pero muy contento de estar haciendo lo que nos gusta y sobre todo hacer más amigos acá en Chile de la misma pasión que es el rally José Quesada se aseguró el triunfo en ese parcial clasificatorio con su Peugeot y con ello se hizo de la tercera plaza y del acercamiento a solo 3 segundos 6 décimas de su predecesor Ignacio Gardiol libre de los infortunios que lo perjudicaron en las dos primeras fechas el uruguayo regresaba a los primeros planos entre los usuarios de autos de tracción simple al ubicarse segundo incluso a pesar de una falla eléctrica cerca de la meta el más efectivo de esta etapa fue Mario Parra que llegó a su Opel a imponerse en una hora 0 minutos 33 segundos y dos décimas aprovechando la experiencia recogida en estos tramos aún no siendo estos los de su preferencia corrimos el prime de Lota 16 kilómetros pinchados tenemos un problema en el prime delantero que tuve que bajarme a apretar antes de largar Pelún antes de largar Lota se nos salió una rueda antes de llegar a la asistencia no sé qué más no podía haber pasado hoy día pero estamos acá con el auto entero y en primer lugar no lo puedo creer te lo juro la segunda etapa comenzó con más aplomo de parte de Tomás Gallardo que afrontaba con menos nervios los cuatro tramos de velocidad del día con el apoyo de Andy Salvo lo pasé increíble fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida y lo habíamos hecho muy bien para nuestro primer raro Gallardo mantuvo un ritmo constante obtuvo el privilegio de ganar ya en la primera competencia de su campaña anotándose los puntos máximos en la división R3 y el quinto lugar en la RC4 en R3 el podio se completó con el Citroën de Carlos Campos III y Maximiliano Sfeir con Reno Clio en segundo lugar en R2 dos tripulaciones vieron la llegada los 208 1.6 aspirados del subcampeón Rodolfo Iglesias con Paulina Nasser en la butaca derecha y el de Harold Cohen y Hugo Gajardo que en su vuelta al manejo de uno de estos vehículos se acreditaron el primer triunfo nacional de su trayectoria Prieto fue incrementando su ritmo especialmente en el Power Stage donde figuró quinto un repunte que le ayudó a concluir en la cuarta colocación entre los pilotos de coches con dos ruedas motrices junto a Juan Cruz Varela Mario Parra y Matías Leiva parecían encaminarse a su segundo triunfo consecutivo hasta que habiendo transitado tres de los casi ocho kilómetros y medio de la P8 que daba por finalizado el rally se le soltó una manguera de agua el conductor detuvo el auto esperó un instante a que se enfríe su temperatura y cruzó la meta varios minutos más tarde con un retraso que lo relegó al que fue un tercer puesto igualmente muy meritorio por su entrega gracias a Dios hasta aquí sigo terminando todos los rallies que he alargado y para mí eso también es importante y bueno estoy en tercer lugar pero no por un error de piloto debutando en Chile y en un tipo de rutas que no le era común sobresalió como escolta del vencedor el dúo conformado por Diego Serrano y Daniel Galarza sobre el Peugeot 208 rally 4 asistido por Roselot los ecuatorianos siempre se mantuvieron cerca del grupo de vanguardia hemos pasado dos días súper difíciles el ritmo acá es muy competitivo las rutas difíciles acoplándonos un poco más y bueno esa era la intención correr los tramos que van a ser parte del mundial y contentos yo creo que hemos hecho un buen trabajo el desafortunado retraso de Parra condujo a Gardiol a su segundo gran logro en esta clase en esta ocasión con Rubén García a su lado podemos hacer una hoja mejorarla volver a agarrar confianza eso fue lo más importante sumar puntos los dos días las dos etapas ayer segundo hoy adelante independientemente del resultado final la etapa da muchos puntos y eso era importante también para nosotros así que nada contento que volvimos a tener confianza con Rubén arriba del auto no se aparten de más motor y al regreso de la pausa comercial les brindaremos los detalles de la categoría RC2 en esta tercera fecha del campeonato con Pekra Limog moverte sube la temperatura pero hay una generación a la que esto no la detiene la generación del movimiento desafía sus propios límites y pone a prueba la resistencia junto a la nueva línea de refrigerantes móvil móvil super extended live coolant móvil permiso más diseño y más tecnología para mejorar el rendimiento de tu vehículo móvil la generación del movimiento en la clase superior el centro de la atención a partir del sábado recaía sobre aquellos pilotos que buscarían acercarse al puntero absoluto Martínez Cuncio como eran los casos de Jorge Martínez y Alberto Geller por nuestro lado nosotros vamos a salir a un ritmo más tranquilo en la mañana para cuidar goma porque nuestra estrategia está enfocada en llegar bien a la power stage y tratar de quedarnos con la carrera completa de cara al domingo los caminos de Arauco siempre se han caracterizado por ser muy bonitos son zonas forestales donde están muy bien cuidados los caminos un rivio que es bastante agresivo para los neumáticos que yo creo que también puede ser un tema felices de poder estar en la lucha a un punto de nuestros rivales así que lo que hacemos siempre hace 21 años disfrutar tratar de andar lo más rápido posible y bueno y ver cómo estamos al final del día los integrantes del equipo Roselot también salían con ganas de sumar puntos importantes para Gerardo Roselot esta era la competencia precedente a su próximo compromiso mundial en la serie junior Finlandia era clave hacer buena hoja y por supuesto también pensando en el campeonato estamos terceros la idea es intentar mantener el tercer puesto y por qué no ir mejorándolo sumando más puntitos para ir más arriba tenemos caminos mundialistas están espectaculares no atrasados pero son los mismos del año pasado en algunos sectores así que los conocemos y sabemos dónde atacar y vamos a salir con todo por una buena mañana por su parte Martínez Funcio también salía a la búsqueda del todo nada sobre su escoda hoy un día fresco así que hay que estar muy concentrado calentar bien el neumático y también cuando caliente cuidarlo porque puede haber un desgaste muy grande así que va a ser una carrera muy estratégica pero bueno hay que salir fuerte igual desde el comienzo para ver dónde está uno parado al concluir la etapa 1 de dos especiales matutinas y dos vespertinas Pedro Gelo finalizaba en la quinta posición lo importante es haber llegado acá el auto estantero está sano y creo que la etapa se disfrutó igual porque los caminos son extraordinarios el día estuvo muy bueno así que nada mañana va a ser un día distinto quizás tenemos que apretar un poquito más para rescatar más puntos y ver ya qué pasa al final del día desde su cuarto lugar Gerardo Roselote ejecutó un ritmo alto fue tercero en un tramo y llegó a acercarse bastante a quien ocupaba ese puesto venimos bien completos con el auto perfecto sintiéndonos bien cuidando donde hay que cuidarnos más y bueno listos para ya entrar al parque y dejar todo listo para mañana Alberto Geller acabó tercero con el mejor C3 del Joker Rally Team a 16 segundos tres décimas de quien tenía adelante la estrategia de nosotros el día no nos funcionó para nada no fue un buen día para nosotros pero aún queda la power stage y la etapa de mañana así que vamos a tratar de mejorar de tratar de salir a buscar la etapa sumar buenos puntos para el campeonato escoltando al líder quedó el penquista Jorge Martínez ganador de la segunda prueba especial echamos un neumático delantero gracias a Dios nos perdimos mucho tiempo porque se demoró bastante en desinflarse así que pudimos seguir bastante rápido y en el segundo tramo nos tiramos un súper buen ritmo y empatamos a la décima con Martín así que la carrera está muy linda Martín Escuncio y Javiera Román encabezaron la primera mitad del rally de Arauco con el Fabia número 6 que llevaron con soltura a lo más alto la revidencia de sus intenciones de adjudicarse una de las competencias más cercanas a su casa Arauco es una hermosa carrera pero muy técnica hay que estar muy concentrado no te permite errores pero feliz feliz por los puntos de la etapa feliz por el primer lugar y feliz porque mañana vamos a poder pelear la victoria si todo será bien para la segunda etapa Arauco aguardaba las tripulaciones con otros cuatro tramos y la posibilidad de continuar preparándose en terrenos que serán parte de la fecha que le corresponde a Chile en el campeonato del mundo dentro de poco tiempo en la clase RC2 seguían su marcha los peruanos del equipo Tracusa Racing Jorge y André Martínez bastante contentos estar acá en Chile corriendo el Copic Rally Móvil el año pasado corrimos el Mundial y la verdad quedamos enamorados de las rutas son preciosas en mi parecer probablemente las mejores rutas del mundo creo que hicimos un buen ritmo ayer fuimos bien y hoy día vamos a tratar de ir un poco mejor y acercarnos más a los tiempos de la punta Pedro Geller buscaba mejorar su rendimiento de la jornada anterior vamos a salir a acelerar con todo lo que tenemos vamos a hacerlo todo como siempre y hoy día necesitamos un poquito más así que eso a pasarlo bien disfrutar acelerar lo que más podamos y ojalá rescate al punto su hermano Alberto quería acercarse a la punta con el Citroën C3 Rally 2 ayer la verdad tuvimos un día que fue muy malo no nos funcionó por ningún lado la estrategia no pudimos tener un buen ritmo así que nada nos preparamos hicimos algunos cambios en el auto y vamos a tratar de salir por la tapa y por la Power Stage Jorge Martínez tenía el difícil cometido de acelerar lo suficiente como para descontar la diferencia sustancial que había establecido el pulso a su favor una estrategia simple y clara salir lo más rápido que podamos tienen que cuidarse un poco comenzando en el campeonato y nada andar lo más rápido que podamos en caminos que están realmente preciosos de los cuatro arribos registrados en la categoría RC2 Tadeo Roselotti y Sebastián Holguín volvieron a prevalecer con su Citroën postergando a los Hyundai de los limeños André y Jorge Martínez y al Skoda de Kovacs y Musano con el transcurrir de los kilómetros los resultados finales fueron tomando forma en la categoría RC2 Pro Pedro Geller y Pablo Olmos arribaron quintos en otra sobresaliente actuación Gerardo Roselotti y Marcelo Bricio fueron cuartos aproximándose más y más al grupo de vanguardia el tercer escalón del podio quedó para Alberto Geller y Luis Allende a un minuto un segundo cinco décimas del vencedor el Angelino fue el más rápido en el móvil One Power Stage y cosechó puntos que dotan a la tabla de posiciones de más interés que nunca creo que hicimos un buen trabajo nos vamos contentos queda mucho por trabajar todavía pero al menos nos vamos con el primer lugar en el campeonato y ahora esperar el mundial y la carrera de Quillon a ver si podemos seguir perfilándonos en ese lugar Jorge Martínez y Alberto Álvarez se adjudicaron uno de los cuatro sectores contra reloj y sumaron una tajada importante de unidades llegamos a un punto del veto en el campeonato y nos vamos a un punto en el campeonato obtenemos un segundo lugar que creo que también es súper positivo y nos deja como te decía un montón de enseñanzas para lo que va a ser la fecha a fin de septiembre en el mundial y para todo lo que queda del Copec Rally Móvil ratificando lo que venían haciendo Martínez Cuncio y Javier Arromán ejercieron la supremacía en el rally de Arauco para el equipo Point Cola Racing consagrándose de modo inobjetable en este tercer capítulo del Copec Rally Móvil que ofreció un dominador diferente en igual cantidad de presentaciones Mientras que Cuncio y Román habían sido campeones nacionales de la clase R2 en 2018 Martín solo había conseguido un éxito general en Quillón hace un año y 11 meses pero acompañado por José Díaz Hicimos un gran rally sin cometer ningún error no rompimos ni un neumático estuvimos siempre muy concentrados con una hoja perfecta la Javi hizo un trabajo espectacular y el equipo obviamente que me entregó un auto que es la verdad que invencible estoy muy feliz muy agradecido a todos ellos muy agradecido a la Comuna de Arauco porque fue un rally la verdad que espectacular los mejores caminos del mundo están acá y haberlo ganado me da mucha felicidad así que muy emotivo y nada obviamente a disfrutar pero hay que seguir trabajando porque el año se viene duro Esta vez su copiloto junto a quien también logró el título tras Andino en 2023 se convirtió en la primera mujer en la historia del rally chileno en alcanzar un triunfo absoluto Primera vez que gano en Chile una carrera en la general así que es un hito importante la verdad quiero agradecerle a Martín Esjuncio por confiar en mi trabajo porque es un tremendo piloto y porque me ayuda a poder acceder a este tipo de oportunidades así que muy feliz emocionada y nada decirles a todas las chicas como tú como todas las mujeres que están mirando que nada es imposible todo se puede llegamos al final de nuestro recorrido por la tercera fecha del torneo nacional tras desgranar cada etapa cada derrape y cada segundo de adrenalina en la región del Bio Bio merced al excelente espectáculo ofrecido por los equipos de la disciplina para seguir disfrutando juntos de la pasión por el automovilismo nos reencontramos la próxima semana con una nueva entrega de más motor experienced contra la de más cada la ¡Gracias!